¿Cómo se sacralizó durante el franquismo la figura de José Antonio Primo de Rivera? El historiador Julián Casanova explica algunos de los mecanismos que se utilizaron para construir el mito. Paso número 1. Sobredimensionar su peso histórico. Hay una construcción festiva de simbiosis entre política y religión, de conmemoraciones, que no solo lo declaran el ausente, está ahí presente, sino que todo eso va a las iglesias, a las cruces en los cementerios. Una persona que no era realmente una figura muy relevante en la historia de España hasta ese momento, se convierte en una figura clave. ¿Pero por qué? Porque cuando Franco ganó la guerra, el 1 de abril de 1939, Europa avanzaba hacia una nueva confrontación. Y esa guerra que empezó unos meses después, a principios de septiembre del 39, es una guerra entre las democracias, al principio sin la Unión Soviética, después con la Unión Soviética, frente a las potencias del eje. En toda esa perspectiva, el único partido fascista real que existía en España era Falange Española. El dirigente había muerto fusilado por los republicanos. Crear una figura en torno al fascismo que le permitía a Franco manejarlo a su medida y que permitía a muchísimos viejos camisas azules decir que en realidad el fascismo con Falange y con José Antonio hubiera sido diferente. Paso número 2. Una figura pacífica y reconciliadora contra la guerra civil y la represión. El mito de que José Antonio no hubiera permitido eso, porque José Antonio conectaba con las clases trabajadoras, José Antonio quería la paz y la reconciliación, cuando sabemos perfectamente que el fascismo va inexplicablemente a la violencia en aquel periodo. Absolutamente en todos los países. Es un mito muy interesante. Paso número 3. Honores funerarios con fervor político y religioso. Tiene una parte funeraria importantísima que empieza con la gran procesión desde Alicante a Madrid, en el ataúd con los restos de José Antonio, va pasando provincia por provincia, ahí acuden los falangistas, excombatientes, con un fervor espiritual, religioso, político. El profesor Casanova apunta, además, que José Antonio Primo de Rivera se estudió en las escuelas durante todo el franquismo como uno de los personajes más célebres de la historia de España.